Sí, sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Mostrame a mí lo que yo oí Tú eres el imán y yo soy del metal Me voy a hacer daño armando plan Solo con pensarlo se aceré al puerto Ya, ya me está ajustando más de lo normal Todos mis sentidos son pibundo más Estoy en tomarlo sin ningún apuro Despacito quiero respirar tu cuello Despacito de pa' que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito quiero desnudar tu pecho Despacito firmarás a él desde tu pomperito Y al ver de tu cuerpo tu manuscritito Quiero volviendo a tu miedo Quieren ser tu ritmo Quieren ser esa mi boca Puso bares favoritos Déjame solucionar tu zona de peligro Vas a provocar tu grito Y olvides tu apellido Despacito Despacito